¡Vamos! 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 ¡Apartando de mí! Para que sepan todos, aquí en tu piel Se ve consejo de mis penas Que basta de la frente Para que en el secreto Aún con la vida Y sepan que tú eres Mi propiedad, mi mamá Y sepan todos, aquí en tu piel Se ve consejo de mis penas Que sepan todos, aquí en tu piel Aún con la vida Y sepan que tú eres Mi propiedad, mi mamá Y no se me agrade La vida Que no me sea así que no te vengo Y respetar la distancia Porque mi pobre alma Se recuerda de su vida Y no se me haguido Y respire de su vida Porque si es que no te vengo No me importa más nada Que veste solo mío Mi propiedad, mi mamá Porque si es que no te vengo No me importa más nada Que veste solo mío Mi propiedad, mi mamá Que veste solo mío Y no te vengo Oye, ¿viste así? Para el heleno, mi mamá No me importa más nada Oye, no te vengo